Luziendo los trofeos de la Liga MX, Copa MX, Supercopa MX, League's Cup y el campeón de campeones fue como Santiago Jiménez tuvo una despedida de Cruz Azul ya siendo futbolista del Feyernord. El chaquito comenzará a trabajar con el cuadro de la Liga Holandesa, pero antes quiso viajar a México para despedirse de sus compañeros y del equipo de sus amores. No me podía ir sin despedirme de mis compañeros, sinceramente es difícil para mí dejar a Cruz Azul, pero es algo muy emocionante en estar en un equipo como el Feyernord y siempre tendré en mi corazón a mis compañeros y al club. Irse por la puerta grande de Cruz Azul es una satisfacción enorme para Jiménez, pues espera en un futuro poder regresar al equipo que lo vio nacer como profesional y desde el viejo continente siempre los va a seguir. No me hubiera gustado nada salir por la puerta de atrás del equipo al que amo, estoy agradecido con la directiva que me han dejado salir por la puerta grande porque salí muy bien del equipo, sé que puede haber un regreso dentro de unos años, sigo siendo un aficionado y en Holanda no voy a dejar de apoyar a este equipo. El atacante deja a la máquina como el máximo goleador de la apertura 2022 y uno de los referentes del equipo, sabe que el ritmo con el que se va a los Países Bajos será clave para brillar con su nuevo equipo. Por último, Santi agradeció a la familia que hizo dentro de la institución ya que ellos fueron parte del sueño que está por vivir. Voy a extrañar el día a día, cada uno me ha dejado un aprendizaje y una experiencia única, se dice que en el fútbol encuentras una familia y eso he encontrado en Cruz Azul. No, la verdad estoy muy contento por estar aquí nuevamente, sabía que no me podía ir sin despedirme de mis compañeros y se dio todo muy rápido. Hoy estoy aquí porque sinceramente es difícil para mí dejar Cruz Azul, pero también sé que es algo muy emocionante y muy feliz estar en un equipo como el Feyenoord. Hoy vine a despedirme de mis compañeros y me han recibido de la mejor manera y siempre los voy a tener en mi corazón. Sí, yo soy una persona que por ahí me gusta vivir el día a día. No sé qué vaya a pasar con el equipo, no sé qué vaya a pasar conmigo, pero sí te puedo asegurar que voy a dejar todo por el club. También sé que vamos a pelear por campeonatos muy importantes y tratar de dar lo mejor de mí, como había dicho, no solo como jugador, sino como persona, que para mí eso es lo más importante. Creo que me he llevado grandes enseñanzas fuera de la cancha, de mis compañeros, de los directivos, del cuerpo técnico y espero poder reflejar esa persona que soy junto a mis compañeros allá en Holanda también. Sí fue un poco tenso los primeros días, nerviosismo, porque no sabía qué iba a pasar, pero hoy ya está hecho y estoy muy contento.